En el mes de abril la policía estatal aseguró 47 vehículos robados, tan solo en el área metropolitana y 289 en todo el estado, los cuales 47 fueron por los filtros implementados para detectar vehículos con reporte de robo, placas sobrepuestas y cristales polarizados, 97 en operativo Delta por circular sin placas, 50 por delitos de tránsito, 20 vehículos abandonados y 75 por acciones diversas. El Congreso del Estado aprobó por mayoría exhortar al Poder Ejecutivo para suspender los operativos de supervisión y aseguramiento de unidades que porten placas vencidas y vidrios polarizados, sin embargo, el gobernador descartó la recomendación. Evitar algunos de los modos operandi que tiene la delincuencia organizada, que es el uso de placas sobrepuestas, de placas vencidas, de vehículos norteamericanos, de vidrios polarizados y que esto no trae fin recaudatorio, lo que tiene es el fin de preservar la seguridad de la ciudadanía. Luego de que el gobernador del estado confirmara que continuarán los filtros en la ciudad de San Luis Potosí, esta es la opinión de la gente. Está bien, por una parte, un poco más de seguridad para nosotros, que no haya carros para el crimen. Por una parte está bien, pero deberían de hacer un programa para que la raza que no puede pagar les den chance. La seguridad está cada día peor, entonces hay que poner todo el empeño para ver si algún día se logra, que ya el ciudadano ande sin miedo. No, sí opino que estén bien, que están bien, porque ahorita hay mucha inseguridad aquí. Está muy mal, señor, porque ya todo el mundo sabe lo de las placas. Está bien. ¿Por qué? Por su parte, la líder de la agrupación de vehículos americanos, Elizabeth Gómez, calificó de positivo los operativos. Sin embargo, señaló que deberían de existir programas para facilitar la regularización de vehículos. En vez de que motiven a la gente de alguna forma, si quieren que los datos se tengan actualizados y que les den oportunidades para que se pongan al corriente y anden con sus placas bien circulando como debe de ser. Aunque la Secretaría de Seguridad Pública no ha informado cuántos vehículos chocolate ha decomisado en los operativos, Elizabeth Gómez señaló que es la misma exigencia en los filtros instalados para los conductores de estas unidades. El padrón de esta organización asciende a 32.500 y fracción. Y yo creo que de esos 32.500, si nos han pegado a 8, pues es nada. Y todo es hasta cierta forma de forma justificada. La policía estatal detecta entre 10 y 15 automóviles que incumplen la ley de tránsito del Estado mediante los filtros de seguridad. Dante Alan, Noticieros Televisa.